¿Cómo fue el Padre Fernando? Y yo estoy participando ahora entonces directamente con él como equipo en el trabajo de la catedral. Nos queda todavía por cubrir otras tareas que el Padre Fernando atendía, como era el Departamento de Comunicación Social y la Pastoral Familiar de la diócesis. Eso viene al caso de la segunda pregunta. Evidentemente estamos muy necesitados de sacerdotes y además vamos siendo muy mayores, o sea, el promedio de edad va creciendo cada vez más, con lo cual es una dificultad. Los desafíos y las necesidades son cada vez más grandes. No es que el obispo haya ido a buscar sacerdotes, salió en un medio de prensa eso. Lo que sí, digamos, fue que el obispo fue a México, de donde tenemos sacerdotes, tenemos dos mexicanos, uno hoy está en Paysandú y el otro está en Bella Unión, y el obispo iba a un encuentro de empresarios católicos y aprovechó la oportunidad para saludar al obispo, siempre lo hace, pero además en esta oportunidad particularmente porque el obispo cumplió los 75 años y ya le nombraron el sucesor, para agradecerle su gesto y para pedirle al nuevo que mantuviera dos sacerdotes en misión. Porque, por ejemplo, Artigas tiene 40.000 habitantes y tiene un sacerdote solo, solo por decirles una realidad, ¿no? Hay otras. Así que, porque hay sobre todo algunas comunidades que son pequeñas, pero que tienen muchos pueblos de campaña, con lo cual el sacerdote tiene que estar saliendo y queda sin nadie la parroquia. Así que estamos en un déficit, sí, y bueno, hay gente formándose, pero todavía tiene para mucho tiempo y la preocupación está arriba de la mesa todos los días.